Hola, buenos días bombones, pues nada, aquí estoy grabando un poquito que es domingo y en la plaza del Pilar había un grupo rociero chulísimo y os he grabado un poquito para que lo podáis disfrutar también. Os dejo unas fotos de Zaragoza para los que ya sois de aquí o habéis estado para que lo recordéis y los que no sois de aquí ni habéis estado para animaros a que vengáis. Seguimos grabando después. Adiós bombones. ¡Cantos vales! 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 ¡Suscríbete al canal!